Muy bien, ahora te voy a enseñar cómo vamos a colocar la ficha BNC en el cable coaxil RG59. El cable coaxil es parecido al que utilizamos, o igual en algunos casos, al que utilizamos para conectar en la televisión de la señal de los canales que vienen normalmente desde el exterior. Y esta es una ficha BNC para atornillar. Yo te recomiendo que compres para atornillar, no para limpar porque no vas a tener la pinza para hacer eso. En primera instancia, vamos a desarmar la ficha. Sacamos el capuchón y después se abre, se saca el plástico que la recubre. Y ahí nos queda la ficha donde nosotros vamos a conectar el cable. Cable RG59. Vamos a poner el capuchón, agarramos una trincheta y vamos a sacar despacito la vaina sin cortar los cables que están adentro, sin cortar la malla. Ahí está. ¿Qué es lo que primero nos vamos a encontrar? Con la malla, la cual vamos a abrir. Si podemos ver, vamos a ver que esta malla es mucho más intrincada que las mallas comunes que vienen en los cables RG59. De todas maneras, si el trayecto que vamos a llevar entre el televisor y la cámara es corto, cualquier cable puede servir. Muy bien, la abrimos. Vamos a recortarla un poquito, para que no sea tan larga. Los vamos a tirar un poquito para atrás. Ahí. Sí. Vamos a tirarlos para atrás. Y vamos a ver que en el arma del cable tenemos un aislante que recubre el filamento interno o el arma del mismo cable. Lo vamos a presentar primero, para que vos veas, vamos a abrir un poquito acá, y vamos a presentar el cable como irá. El cable va a ir de esta forma, el cable va a ir de esta forma. Lo que vamos a hacer nosotros es conectar el alma acá. Por lo tanto, vamos a sacar lo que la rodea, el aislante. Bien, una vez cortado el aislante, vamos a aflojar el tornillo. Bien, en el centro, entonces dijimos que en el centro de donde está el tornillo, va a ir el arma del cable. Y lo vamos a apretar. Con el mismo tornillo. Perfecto. Ahora nos queda cerrar donde va la malla. Una vez que terminamos de apretar la malla del cable con una pinza de punta, le vamos a poner el capuchón. traer el capuchón. ¿Sí? Muy bien. Ahí ponemos el capuchón. Para que quede bien sujeto, vamos a traer el capuchón que habíamos puesto anteriormente. Y ahí queda la ficha armada en la parte donde va a ir conectada el BNC de la cámara. Ahí quedó bien agarrada, fíjense que ni sale. Y aquí, vamos a traer el capuchón. Gracias.